Bueno, bienvenidos todos y todas a este segundo segmento del Pueblo Legislador. Mira, hay unos tipos y compatriotas que se quedaron dormidos. Mira, los que están quedando dormidos, bueno, yo no les voy a contar lo que pasó primero porque vamos a perder tiempo. Así que se incorporan ahora al segundo segmento del Pueblo Legislador. Por cierto, bienvenido y los que participen recuerden escribir la palabra pueblo, el espacio y el mensaje al 221. Pueblo, espacio, mensaje al 221. Ya comenzaron, para los que secaron el mío, vamos a ver los que llamaron el primer segmento, Blanquita. Oye, pero antes de eso, 1.418.495 seguidores en Chávez Candanga después de un año. Está cumpliendo un año Chávez Candanga. Un año Chávez Candanga en Twitter y este utilizar toda la tecnología para establecer la comunicación. No le podemos picar la torta ni cantarle el cumpleaños feliz a Chávez Candanga porque los muchachitos cuando tienen un año no soplan. Están muy chiquitos. Están muy chiquitos, sigue. Oye, pero con 1.400.000 y pico es el tercer mandatario con más visitas y seguidores en Twitter. El soplido de un millón es un ventajón. Eso es un ventajón. Bueno, pueblo Blanca, en las salinas de Puerto Carayaca, en Vargas, no nos llegan camiones cisternas y estamos sin agua. Un viaje de agua nos cuesta entre 400 y 500 bolívares fuertes. Operativo de Hidrocapital, están pidiendo estos compañeros. Compatriota Jorge Luis García Carneiro. Compatriota diputada Gladys Requena. Compatriota Alexis Toledo. Los compatriotas de La Salina, en Puerto Carayaca, necesitan camiones cisternas. Carneiro, vamos, vamos. Los compatriotas y los diputados de Vargas. A propósito, aquí tengo, a ver, asume esa tarea, hermano. Vamos a asumirla. La Salina, Puerto Carayaca. Pueblo, buenos días, reciban un saludo revolucionario de parte del equipo de Kairos 91.5 FM desde Turén, Estado portuguesa. Estamos transmitiendo este buen programa. Abrazos bolivarianos, los compatriotas de Kairos portuguesa. Un abrazo a toda la red de medios comunitarios de portuguesa que nos está acompañando hoy. Diga, Blanca, siga la otra. Bueno, diputado Vera, esto es para nuestro presidente de la Comisión Social y al vicepresidente, ¿qué ha pasado con el caso de los ex trabajadores jubilados de Cante B, víctimas de la privatización? Bueno, ahí ya se elaboró el informe precisamente de ese caso. Está en consideración ya del Ejecutivo, en el sentido que ya hubo la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, pero un conjunto de trabajadores quedaron revalentes y ya la Comisión hizo el informe. Es el camino para lo que iban todos, la mayoría de los trabajadores. Así es, hay bueno destacar porque... Bueno, ellos llegan a empresas públicas. En este caso esta gente llegó. Llegó porque ellos son víctimas de la privatización. Fíjate tú... Ellos tenían una pensión de 100, 200 bolívares. Pero no se encadenen, cámara, no se encadenen. Mira, ¿cómo van a hacer los gobernadores y las alcaldías para pagar el aumento salarial si no tienen presupuestado? ¿A ti preguntan? Solicitan un crédito adicional. No, no, es que ellos tienen incremento de situado, porque recuerda que todo lo que... Como hay un incremento en los ingresos, ellos solicitan un crédito adicional. Y el incremento del situado. ¿A los educadores les corresponde el tabulador decretado por el Ejecutivo Nacional? No, los educadores tienen su propio tabulador. Se está discutiendo ahorita precisamente su contrato colectivo. A mis colegas, maestros y maestras, nosotros vamos a discutir un contrato colectivo. Así que tengan la seguridad de que vamos a discutir un contrato colectivo. Están muy preocupados los educadores. Eso debe ser pronto porque hay mucha preocupación. Vamos a discutir. Ahí yo sigo. Acuérdense que ese es mi contrato colectivo, pues yo soy jubilado. Claro, yo creo que hay razones para ser optimista, porque estos anuncios que ha venido haciendo el presidente en la Semana del Trabajador son referencias sin duda para el resto de los trabajadores y trabajadoras que vamos a discusiones del contrato colectivo. Compatriotas, mis colegas, maestros y maestras, nosotros vamos a discutir un contrato colectivo. Tengan la seguridad. Ya está ese compromiso, ya está trabajando. Bueno, camaradas, la revolución tiene un gran enemigo oculto que es el reformismo y la única manera de combatirlo es con la formación ideológica. Es parte de lo que ha sido el debate de las cinco líneas de la República. Bueno, nosotros hemos venido fortaleciendo el sistema de formación y hoy tiene al frente un hombre como el profesor Héctor Navarro. Por cierto, el próximo lunes nosotros vamos ya a los equipos que se han designado a seguir, continuar la segunda jornada de formación. Yo creo que en esa jornada que ustedes están planificando, incorporen al movimiento de los trabajadores. Es fundamental. Es importantísimo que se hagan en todos los estados, que hagan un evento nacional como el que nosotros vamos a tener el 2 y el 3 aquí en Caracas, pero solamente para la preparación y la formación de nuestros cuadros sindicales y los cuadros que se están iniciando dentro del movimiento obrero. Fíjate, aquí me preguntan, verá, ¿qué va a pasar con los contratados del Estado? A los contratados no nos aumentan. No, fíjate, hay una revisión precisamente de los contratos, porque hay diferentes formas de contratación. Hay algunos que están fuera de tabla, un análisis, la misma ministra de Trabajo lo señaló, se va a evaluar cada uno de los casos, porque hay circunstancias diferentes, pero estamos convencidos de una política global de beneficio a los trabajadores y, por supuesto, hasta los contratados. Una vez que se hagan los análisis, les tocará esta política integral de mejorar las condiciones de trabajo. Y no hay que perder de vista, no hay que perder nunca de vista que la política revolucionaria del gobierno del presidente Chávez es precisamente ir en contra de la tercerización y en contra de estas formas de regularización. Hay muchos trabajadores que los contratan un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años, seis años. Eso hay que ponerle fin y los que sean necesarios pasarlos a fijos. Esa es la política del presidente, que queden pocos contratados. Francisco, pero ¿sabes una cosa? El discurso del presidente Chávez nos ha permitido a los que somos del sector privado de ir eliminando la tercerización. Y te lo digo porque en las empresas multinacionales que operan en Venezuela, en el caso de nosotros, los gráficos y papeleros, que ellos tienen sus grandes monopolios aquí, el 60% eran trabajadores tercerizados. Y hoy por hoy, el discurso del presidente y por supuesto, la mediación del Ministerio del Trabajo, nos permitió que ya no tenemos tercerización. Pero eso es por el discurso y la política que tiene el presidente Chávez. Mira, Blanca, te voy a quitar este porque es mejor que lo lea yo que lo leas tú. Pueblo, muy buenos días. Blanca, te admiro muchísimo. Porque tú le dices la verdad en su cara a los vendepatrias de la oposición. Muchas gracias, camarada. Buenos días, camarada. Soy docente jubilada del 2006. Hasta el día de hoy no me han pagado mis prestaciones sociales. Esto lo dice Fanny Rivas. Bueno, Fanny, sí es verdad. Ha habido un retraso en el pago de las prestaciones y van saliendo goteaditos. Porque acuérdate que la nómina de los educadores es de 500.000 personas. Ahora se ha avanzado. Y es bueno destacarlo. A ti era impagable esa deuda. Pueblo, en los restaurantes, cafetines, donde supuestamente dan la comida, ellos están obligados a pagarse esta tiqui. Así es. Claro que sí. Todo el mundo. Hoy no debe haber. A partir del primero de mayo y después de la entrada en vigencia de la reforma de la ley del programa de alimentación, aprobada además con los poderes habilitantes que le otorgó la asamblea del comandante Chávez, nadie debe dejar de percibir el tiqui de alimentación. Aunque tengan comedores. Aunque tengan comedores. En todo caso, esto es una elección del trabajador y la trabajadora. Buenos días. ¿Por qué los docentes del Ministerio de Educación no le aumentaron un 40% como a los docentes de las universidades? Porque nosotros tenemos un contrato colectivo. Vamos a renovar el contrato colectivo y en la discusión del contrato colectivo es que se plantea el aumento. Pueblo, buen día. Hermanos, un saludo revolucionario. Quisiera saber si el aumento este año también es para los docentes contratados nacionales. Ya se señaló el caso de los docentes. Contrato colectivo. En pleno proceso de debate de la discusión colectiva. Y el último que está aquí. Profe, en Puerto Carayac estamos agarrando agua de la quebrada para hacer oficio, pero no tenemos para beber en Vargas. Vargas. Mira, y ahí yo quisiera hacer un comentario porque ayer mismo estábamos reunidos con el gobernador. Se logró ya terminar de armar todo lo que era el proceso de la tubería. Y nosotros tenemos la esperanza de que hoy ya a Vargas se le suministe ya el agua vía los canales. Fue la naturaleza que nos golpeó. Ha sido implacable con el estado de Vargas. Y hasta en esa población hoy debe estar llegando ya por las vías normales. Sin embargo, hay que tomar las medidas que se han venido desarrollando. Oye, al aire tenemos a Virgilio Aguilera. Estamos hablando ya en nuestro intercambio permanente en este pueblo legislador con los medios comunitarios. Esto es de la parroquia Altejero, municipio de Sequiel, Zamora, Estado Zulia. Bienvenido, Virgilio. Buenos días, buenos días, camarada. Buenos días, camarada. Un saludo a los profesionales bolivianos. El alcalde del estado de Monaga. El alcalde del estado de Monaga. ¿El estado de Monaga? Virgilio Aguilera. El estado de Monaga. Virgilio del Tejero, Monaga. Allá a Punta de Mata. Adelante, Virgilio. Es la voz del PCL de la admisora de los trabajadores. Virgilio, adelante, hermano. Bueno, saludos, profesor. Bueno, recordamos siempre su visita y su enseñanza por acá cuando usted nos ha visitado como vicepresidente del partido. Siempre tenemos eso muy presente. Y en función de lo que están tratando, el tema de hoy, sencillamente, profesor, la verdad, pues. La verdad está del lado del proceso revolucionario. La presencia del presidente Chávez, la política del presidente Chávez hacia el pueblo venezolano, hacia cumplir el pueblo venezolano. Estar del lado del pueblo es una verdad que es innegable. Es la verdad que la oposición no puede en este momento negar a los buscando, manipulando de cualquier manera. Aquí vemos en Monaga a los representantes de la derecha, a la gente de Fede Cámara, a los representantes de Fede Cámara, criticando el aumento que hace el presidente. Pero, sin embargo, ellos nunca han dado un paso al frente para mejorar a los trabajadores, para mejorar a la gente. Por eso es que nosotros, los revolucionarios, y usted lo decía en varias entrevistas, que lo he leído en estos días, la defensa de este aumento, que no es el aumento sencillamente de este año, sino el aumento de hace 12 años que está dando el presidente Chávez. Al lado del pueblo, consultando al pueblo, consultanciado con su pueblo, y viendo la necesidad del pueblo, se han dado todos estos aumentos que han beneficiado a todo el pueblo venezolano. Al lado de los trabajadores, como el caso de las empresas básicas, permitiéndole al pueblo administrar las empresas. Esa es una revolución, y esa es la revolución que nosotros estamos construyendo. Ahora, que nosotros tenemos que apoyar, que tenemos que salir a defender estos aumentos, sobre todo en la cuestión de la especulación, que es galopante, que los empresarios también manipulan en función de eso. Nosotros debemos estar presentes, los patrulleros, los consejos comunales, defendiendo este aumento, atacando la especulación. Por otro lado, también tenemos una gran verdad, profesor, y la compañera Blanca, que está allí, al pueblo venezolano, que nosotros, los mercados, los federales, bicentenarios, ahorita no solo en función de los alimentos, sino también ahora vamos a tener allí las líneas blancas, que van en beneficio al pueblo venezolano. O sea, es no solo el aumento, sino algo integral. Esto es un modelo integral que estamos construyendo en Venezuela, y esto es en beneficio al pueblo. Es el socialismo que va de la mano del pueblo, profesor. Virgilio, fíjate tú, ahorita nosotros le vamos a entrar a un tema, pero yo voy a que tú lo introduzcas. No basta que tengamos el salario, ahora tenemos que defenderlo, porque va a haber una reacción de la oligarquía, va a venir la especulación. ¿Qué previsiones han tomado ustedes desde el seno de los trabajadores en el Estado de Monaga para frenar la especulación? Y desde la emisora comunitaria, precisamente la emisora de los trabajadores, ¿qué campaña tienen? Nosotros hemos venido, desde hace ya, cerca de año y medio, dos años, organizando, profesor, en función de atacar, de ayudar a la jefe de INDEPABI. Recordemos que INDEPABI es el organismo rector respecto a eso, pero no tiene la suficiente personal. Nosotros estamos organizando, ya hemos organizado varias organizaciones, varias ONG, inclusive varios grupos donde están los patrulleros, donde están los consejos comunitarios, visitando a los distintos negocios aquí en el Estado de Monaga, promocionando desde las distintas emisoras comunitarias, atacando a la especulación, inclusive las paredes, los prenses, hemos hecho algunas pintas, pero andamos más que todo visitando a los negocios, hablando con los consejos comunales para defender los precios, para defender los precios que están regulados por el gobierno nacional y atacando a la especulación. Aquí hay un fenómeno que se está dando acá, es el caso de los boneros, que hay productos que no se encuentran en los anaqueles, pero sin embargo al frente de los negocios están esos productos. Pero inclusive se ha detectado por este trabajo social que se está haciendo por parte de los patrulleros y los consejos comunales, que las grandes empresas y distribuidoras de alimentos están vendiendo el producto, profesor, a los boneros directamente. Entonces, hemos detectado eso, y es muy importante esa denuncia que se investigue más profundo, porque puede ser parte de una manipulación, parte de una componente de los empresarios para desestabilizar por la cuestión de los precios. Mira, por último, Virgilio, la red de medios comunitarios del Estado de Bonaga. Hoy a mí me ha sorprendido gratamente que ya la red de medios comunitarios del Estado portuguesa se encadenó con nosotros en este programa. ¿Cuándo se va a encadenar ustedes, hermano? Bueno, vamos a tratar eso en la próxima reunión en el partido, profesor, que ya está, debe ser el día de mañana. Tenemos la reunión, ya se están definiendo allí los equipos políticos municipales y vamos a hacer este planteamiento para también estar en sintonía con usted, profesor. De hecho, nosotros también estamos siempre en sintonía con su programa. Virgilio, hablábamos ahorita con la camarada que lee sobre el tema del papel que pueden jugar los trabajadores también en hacer inteligencia social para hacer contraloría en esto que es una estrategia de los capitalistas para saquear al pueblo y saquear al Estado. Es decir, todos los incrementos salariales terminan siendo, a partir de todos estos mecanismos de inflación, especulación, acaparamiento, toda una estrategia para saquear al trabajador y saquear al Estado que está aportando este incremento salarial. Los trabajadores organizados, el Partido Socialista y los medios comunitarios alertando, hablando de esto que vamos a tener próximamente, que sería el precio de venta al público establecido y la superintendencia que nos permitiría controlar la especulación. Esa estrategia de los trabajadores que nos planteaba Eglé, ¿cómo la ven ustedes allá en Monagas y el papel que podrían jugar los medios comunitarios para alertar y concientizar? Excelente. Nosotros pensamos que esa es la estrategia que hay que seguir. De hecho, ya nosotros hemos ido dando unos pasos en función de eso. Lo importante es que articulemos todo ese trabajo para atacar directamente la especulación. Es uno de los efectos más perniciosos que nos puede estar causando mucho daño. Nosotros debemos, con la organización popular, con el pueblo, con nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, con los consejos comunales, del lado del presidente Chávez, del lado de la revolución, con la verdad, porque, repito, como inicié el programa, la verdad está del lado de la revolución, la verdad está del lado de la gente Chávez, y esta verdad nosotros tenemos que defenderla, porque la verdad es que el pueblo venezolano hoy está recibiendo la justicia social que durante 40 y 50 años le fue negada. Ahí estamos, y por eso vemos a los desesperados. Ahí un viejo compañero, el profesor, está planteando ahorita, las reivindicaciones de los jubilados y pensionados, algo que esta revolución, y el presidente Chávez lo asumió desde el principio, pero bueno, los demagogos que están allí, en la Asamblea Nacional, los vemos acá a rato, preguntando también, ¿por dónde está la plata? Bueno, la plata está al lado del pueblo, la plata está que se le ha dado el presidente Chávez al pueblo, a los jubilados, a los pensionados, a los trabajadores, a los estudiantes, a las universidades. Ahí están los reales, invertidos en los reales en el pueblo, los reales en la justicia social. Esa es la parte que a ellos les molesta. Ahora, nos resta a nosotros apoyar al presidente Chávez, apoyar a la revolución, y eso lo debemos hacer todos los días, en todos los espacios. El llamado es al pueblo, el llamado al pueblo organizado, a defender este aumento, en contra de la populación, y en contra de los manipuladores, que ahorita están en todos los medios de comunicación, tratando de desvirtuar este nuevo logro de la revolución bolivariana. Muchísimas gracias, Virgilio. Será hasta otro próximo contacto en este espacio, que es un espacio también para la comunicación popular, comunitaria y alternativa. Bueno, Virgilio, un abrazo bolivariano, hermano, y el próximo contacto es el domingo en la marcha. Allá nos veremos. ¿Lo viste? No, ya, profesor, seguro. Un abrazo, pues. Bueno, Blanquita. Profesor, creo que el planteamiento del camarada, valdría la pena que nosotros también lo enfocáramos desde otro punto de vista, y yo considero que nosotros los dirigentes obreros, deberíamos de hacer un planteamiento de constituir los guardianes del salario. Ajá. ¿Para qué? Hacer un gran acto con el presidente de la República, porque no solamente para que el presidente nos dé aumentos de salario, nos dé vivienda, nos diga que se van a crear más mercados, que se van a crear más CDI, que hay más escuelas bolivarianas, que hay más universidades, que los hijos de los trabajadores van a las universidades. No, nosotros ofrecer nuestro apoyo en que, bueno, nosotros queremos ser guardianes del salario, para que no exista especulación, y hacer un gran acto con el señor presidente y decirle, mire, mi grano de arena va a ser, yo voy a ser guardián del salario de los trabajadores, para impedir que el capitalismo se me lleve el aumento que usted me dio. Excelente. Pero fíjate, los guardianes del salario no solamente lo van a defender la especulación, tenemos que empezar por defenderlo ahorita ante la opinión pública, vamos a defenderlo de la manipulación. Así es. Porque en este momento hay que defenderlo de esa oposición malsana, que quiere taparle los, vendarle los ojos a la gente. Tuve la declaración de Andrés Velázquez, del otro, del otro, es como diciendo, ¿para qué el salario? ¿Para qué aumento? Eso no significa nada. Para minimizar la acción y el impacto que eso pueda tener en el seno de los trabajadores, en favor de la revolución. Entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros es tomar la calle, tomar los medios, para defender las medidas que está tomando el presidente. Hoy vamos a aprobar, Vera, ustedes van a lanzar hoy, una propuesta de aprobación de respaldo a las medidas por el presidente. Y esa gran movilización es el primero de mayo. Sí. Pero el primero de mayo es ir todos a la calle a defender las medidas. Sí, a ti, Aristóbalo. Ellos eran los mismos que ahorita dicen, que eso no significa, de manera demagógica, habían planteado la necesidad de un aumento general de salario. Se da la respuesta que en el campo de la administración pública, prácticamente, hubo un aumento general de salario. Que estamos esperando la decisión que va a tomar el sector privado, que también, supuestamente, son defensores de los trabajadores. Pero más allá de esos elementos, sí, están en la calle, están vigilantes, es la movilización permanente. Y este primero de mayo, nosotros vamos a dar una inmensa demostración de fuerza de organización, y sobre todo, en el avance que vamos a tener. Porque los trabajadores y las trabajadoras, no solamente vigilan, que no se produzcan los niveles especulativos, que el 60% del índice inflacionario está demostrado que tiene... Esta primera etapa de la batalla contra la manipulación. Así es. Un alto rango, precisamente, de especulación, si no es en el sitio, en los niveles productivos, tenemos que avanzar en ese sentido. Y déjeme decirle que, compatriotas, se están dando de forma espontánea manifestaciones en todo lo largo y ancho de la geografía patria. No les extrañe que hoy en todas las universidades salgan los profesores, salgan los trabajadores, salgan los estudiantes a manifestar la defensa de todos estos anuncios que ha venido haciendo el presidente, igual que en las empresas públicas y privadas. Hoy tenemos a las 10 de la mañana los empleados, los funcionarios públicos van a hacer su declaración. A las 11 de la mañana los compatriotas del Metro de Caracas van a hacer también una declaración de respaldo a las medidas que ha anunciado el presidente. Los compatriotas del Ministerio del Poder Popular para Agricultura y Tierra a las 12 del mediodía también van a tener una concentración ahí de respaldo. En el estado Huarico a las 3 de la tarde, en San Juan de los Morros, en la Villa Olímpica, también va a haber un conjunto donde campesinos y trabajadores y trabajadoras públicos y privados van a dar su respaldo también a los anuncios del presidente. Bueno, aquí estoy viendo que el mes respalda el aumento del salario. Es decir, hay anuncios y yo creo que hay que coger la calle, hermano. Sí. Hay que coger la calle. Mira, Blanquita, lo que nos llegó. Reinace Venezuela. Reinace Venezuela, premio municipal de periodismo 2009, Correo del Orinoco, mención medio alternativo. Edición especial del año cuarto, número décimo sexto. Esta es una revista, vean, creo que es de Vargas, ¿verdad? De Vargas. Es de Vargas. Bien buena, vale, bien buena. Aquí está Lexi. Bueno, tiene bastante información. Vamos a mostrarla. Le agradecemos a los compatriotas, ¿verdad?, que nos han enviado esta edición especial de Reinace Venezuela, premio municipal de periodismo 2009 en estado Vargas. Al adelante. Mira, mira, mira. A partir de la revolución han florecido todos los medios alternativos, comunitarios, radio, televisión y también la presa escrita y los distintos impresos que, como esta revista, surgen en todos los lugares del territorio. Insisto yo, antes de pasar a esta parte que es muy importante, que es la de los puntos de cuentas por el Buen Vivir, en esa propuesta que hacía Eglé de estos guardianes del salario. Hay que defender ahorita el salario a nivel informativo, comunicacional y de matrices, pero hay que estar organizados de manera permanente y constante para impedir el saqueo y el robo de nuestros avances, de nuestras conquistas, de nuestros logos como revolucionarios. Ahí es muy importante porque se va a crear un nuevo instrumento, el, ¿cómo se llama? La superintendencia. La superintendencia. Contra la especulación. Ahora, esa superintendencia, yo le decía, tiene que tener el poder popular. Este es pueblo legislador, hermano. El pueblo tiene que gobernar. Nosotros no podemos estar dependiendo solo de las instituciones del Estado. Nosotros tenemos que estar en los consejos comunales armados con la Contraloría Social y lo estamos planteando en el partido. Eso que vamos a construir a partir del 7, porque es que el 7 de mayo es la asamblea con el presidente donde culminamos el debate de las líneas y el presidente va a juramentar los equipos políticos municipales, 335 equipos. Los equipos políticos parroquiales, 1.150 equipos políticos. Y después nosotros vamos a ir hacia la constitución de las patrullas, las bases de patrullas, círculo de lucha popular por el buen vivir, el ámbito de la patrulla, con todos los organismos. Esa patrulla tiene que tener Contraloría Social y Política. No solamente el poder popular, sino el partido. Hay que recordar que el gobierno y el partido son dos brazos de un mismo cuerpo y ese cuerpo es el pueblo. El gobierno garantiza el aumento. La oligarquía reacciona con la especulación y el partido sale como brazo del pueblo a golpear, a defender los intereses del pueblo. Por eso tenemos que tener en la patrulla, y estamos planteando que la superintendencia a través de INDEPAVI nos prepare en cada patrulla, tenemos que tener gente preparada que pueda actuar con calificación y certificación para enfrentar la especulación con la Contraloría Social. Pero como nuestras patrullas sectoriales están llenas de todos los trabajadores y trabajadoras también allí, el trabajo no es solamente el de la Contraloría luego de que suceda, sino el de la inteligencia social. ¿Cuántas cosas no han sido alertadas porque los trabajadores en las distintas empresas fábricas avisan lo que está sucediendo, donde hay acaparamiento? Entonces, eso es fundamental. Nosotros no podemos olvidar, incluso, aquí hay la historia, cuando el arroz saborizado, fue el propio los trabajadores, mira, nos mandaron a producir más arroz saborizado, y ahí mismo, en combinación y en coordinación... Pero un mecanismo de especulación. Y de evasión del control. Pero inmediatamente se metieron las medidas. Cuando ha habido niveles de acaparamiento, han sido alertados. Ese es el papel, entre otras cosas, ese control social. Ahora, eso es más eficiente, Vera, cuando tenemos el Consejo de Trabajadores. Así es. Porque tenemos el conocimiento de cuál es la estructura de costo, nadie nos va a venir a... Mira, la lucha contra la especulación... Se conocen los acuerdos... ...con el Consejo de Trabajadores sería espectacular. Claro, eso es correcto. Hay que avanzar en esa... Bueno, la quita, vamos a saltar los puntos de cuenta. Vamos, damos la coletilla. Punto de cuenta para el buen vivir. Dale, Blanca, el primero. Bueno, punto de cuenta. Autorización para el proceso de adquisición forzosa de varios lotes y terrenos del municipio Libertador, Distrito Capital. Bueno, Distrito Capital, qué bueno, chico. Mira, autorización para el proceso de adquisición forzosa de varios lotes de terrenos en las parroquias. Oigan, oigan, Altagracia, Paraíso, La Vega, El Recreo y San Bernardino, Municipio Libertador, Distrito Capital, Carmencita, y todo el equipo de allá, Altagracia, Paraíso, La Vega, El Recreo, San Bernardino, se acaba de adquirir un... Autorizar para adquirir un lote de terrenos. El municipio Libertador, Distrito Capital, es una de las zonas del área metropolitana de mayor fragilidad frente a los fenómenos meteorológicos, como se evidenció en las recientes lluvias que dejaron un gran número de damnificados. En varias parroquias existen lotes de terrenos que pueden ser destinados a la construcción de viviendas dignas para la familia de que la lluvia dejó sin hogar. Vean los terrenos. Parroquia Altagracia, dos parcelas. Parroquia El Paraíso, parcela también. Parroquia Recreo, dos parcelas. Parroquia La Vega, parcela. Y Parroquia San Bernardino, una parcela. Impacto, se beneficiarán familias afectadas por la lluvia. Se reduce el índice de familias afectadas. Aquí está todo como se va a ubicar. Bueno, camarada. Aquí es fundamental entender que así como existe latifundio en el campo, hay un latifundio también en la ciudad. Son mecanismos para impedir que las grandes mayorías puedan tener acceso a la vivienda digna. Vamos a poner el nombre de la nueva terminología revolucionaria, el latifundio urbano. Latifundio urbano. Estas parcelas serán destinadas a la construcción de viviendas dignas para las familias que las lluvias dejaron sin hogar. Oye, un comentario ahí sobre este tema. Ahí, en uno de los periódicos del día de hoy, en la portada, aparece unos tres o cuatro compatriotas tratando de impedir en uno de estos terrenos donde se van a construir viviendas para esos compatriotas que no tienen hoy casa, tratando de impedir que ingrese un camión. Son unos poquitos, pero es como para decirle, a esos compatriotas disociados, caramba, tengan conciencia, se trata de hermanos y hermanas que hoy están viviendo en condiciones degradadas producto del fenómeno de la naturaleza y que tienen espacios ahí, suficientes, en estos terrenos que están acordándose la adquisición forzosa para que tengan su casa digna. ¿Por qué negarle la posibilidad? La verdad es bien importante, porque precisamente, mira, son 600 apartamentos que anunció el gobierno y esos son 3, como 4, 5, 6 edificios alrededor de la avenida Bolívar. La avenida Bolívar tiene unos espacios hacia los lados, tanto del lado derecho como del margen izquierdo, y tiene terrenos. Allí se estableció un diseño de unos edificios de 15 metros de ancho y nos queda espacio entre el edificio y la avenida Bolívar de áreas verdes. Ya Ferruco ha presentado el proyecto y comenzaron a trabajar. Empezaron a llegar los camiones y empezaron a perforar. Eso está entre el nuevo circo y la avenida Bolívar. Eso está entre los lados de la PTJ, allí donde se metían unos indígenas. Es decir, allí 600 apartamentos, pero bueno, apartamentos bien construidos, alrededor de la avenida Bolívar, bien bonitos, ya vimos la maqueta. El concejal Andrés Bello, Andrés Bello lo llama, ¿no? Andrés Bello es el concejal, un concejal de la oposición, un concejal metropolitano. ¿De qué partido? De primera justicia. Entonces empezó a darle casquillo a la gente y iban a tomar la avenida Bolívar. Bueno, un consejo comunal y la gente salió. Yo hice una reunión, me invité a Ferruco. Y dije, Ferruco, como estamos tratando de sabotear y van a tratar de guarimbear todas partes donde empieza el trabajo. Nosotros invitamos a todos los consejos comunales de la parroquia de San Agustín, a todos, los cinco del Parque Central, la Charneca, Hornos de Cal, el Nuevo Circo, todos. Y ahí invitamos a Ferruco y Ferruco dio una explicación, presentó la maqueta, presentó, le dio la información a la gente y la gente está dispuesta a enfrentar esto. Porque los argumentos, aquí un argumento es, bueno, que el parque, el espacio que está frente a la PTJ se usa para el deporte, esos deportistas se van a quedar, no, 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 eso se la busca solución. Yo recuerdo que cuando nosotros iniciamos la construcción del complejo educativo al lado del Parque Central, que hoy se llama Bicentenario, empecé siendo Ministro de Educación, era la misma protesta, salía la oposición a impedirlo. Ahí tenemos hoy un preescolar, Simonsito, tenemos una escuela bolivariana y tenemos un liceo bolivariano en un complejo. ¿Entiendes? Y ellos se opusieron. Bueno, hoy se están beneficiando. Asimismo, de nosotros no hacer ese proyecto, usted verá más adelante al sector privado, haciendo el complejo, mercantilizando la tierra y la vivienda. Y los trabajadores no van a tener oportunidad de estar viviendo. Bueno, un argumento que decían, ¿tú sabes cuál era? Bueno, decía alguna gente, es que, porque escuchamos los argumentos, ¿cuáles son los argumentos de por qué se oponen? Algunos decían, mira, es que va a haber ropa guindada, van a secar la ropa en las ventanas. Bueno, es lógico, no debe ser, pero bueno, el buen vivir, las secadoras, etc. Ahí hay un poco de container que me ganó ayer. Ponle aquí, Blanca, me gusta que hables de esto, dame un comentario de esto. Yo quisiera decir algo, porque ese proyecto no solamente va a beneficiar a los compatriotas que perdieron su vivienda, sino que le va a dar una oportunidad a que trabajadores, de dirigentes sindicales, de sindicatos... La construcción, fortalece el empleo. La construcción estén allí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Mire, nosotros tenemos que establecer algunas brigadas para que donde se vayan a hacer proyectos de vivienda que beneficien a los pobres, que beneficien a las personas que han perdido sus recursos, pero que beneficien a los trabajadores, nosotros tenemos que tener ahí unas brigadas para ir apartando a la gente que va a sabotear, porque nosotros no podemos permitir que vayan los camiones, que vayan las empresas, que vayan los trabajadores, y que vengan un grupo de personas que no ha entendido este proceso, y que entonces impida que se le construyan viviendas a las personas que lo necesitan. Entonces, nosotros como movimiento sindical, como partido, como el Partido Socialista Unido de Venezuela, tenemos que crear una brigada y solucionar el problema. Bueno, Blanca, el segundo punto. Recursos extraordinarios para la construcción de 2.988 viviendas en el Estado Vargas. Fíjate, 2.988 viviendas son 672.300.000 bolívares fuerte, camarada. Osvaldo, esto es en la parroquia Macuto, Caraballeda, Urimare, esto es Vargas, beneficiada, y aquí nos dan la argumentación, ¿no? El Estado Vargas es una de las zonas de mayor fragilidad frente a los fenómenos meteorológicos, y que han dejado un gran número de familias damnificadas. Se requieren recursos extraordinarios para desarrollar complejos habitacionales dignos. El monto, como nos decía Aristóbulo, estamos hablando de 672.300.000, y la cantidad de viviendas son 2.988. ¿Las parroquias se benefician? Ya la dijimos, Macuto, Caraballeda, Urimare, y todo esto estamos hablando del municipio Vargas. ¿Tu comentario, diputado? O sea, precisamente es una política que se está desarrollando a nivel nacional, pero que en nuestro Estado, en el Estado Vargas, que ha sido afectado ferozmente por la naturaleza, en el 99, en el 2005, y ahorita otra vez nos toca vivir esos elementos. Hay una política, precisamente, no solamente incluso para los damnificados, sino la política global es para que todo habitante de Vargas tenga su vivienda. Es un programa que se está desarrollando, incluso la revista está en esa revista que hoy lo sequía, no está en el plan general, y, bueno, acabar precisamente con esa situación que ha existido en el Estado Vargas de toda la vida. Eso es solo posible en socialismo. Es así, porque Vargas también tiene una característica, el mar por un lado, la montaña por el otro, y el resto era para el comercio y para el turismo. Hoy hay un plan de ordenamiento de ese territorio que va más allá de la construcción de vivienda, sino de crear también condiciones para el buen. Ahí es fundamental entender que para el capitalismo la vivienda es un negocio. Para la democracia verdadera, el socialismo, la vivienda es un derecho. Para los capitalistas, esto no es, sino el privilegio de sectores, de algunas minorías, y a partir de eso, como negocio y como privilegio, se excluye a las grandes mayorías de ese derecho. Estos sectores de la clase media, como nos decía Eglés, que se oponen a algunos sectores, porque la verdad, la gran mayoría de la clase media ahorita está en la movida, que son los compañeros víctimas de la estafa inmobiliaria, que también fueron víctimas de los créditos indexados, que saben cuál es la estrategia de los capitalistas, que son una minoría ínfima para saquear a las familias de sus ahorros de toda la vida en función de una vivienda. Entonces, muchos sectores están dándose cuenta de que efectivamente esta ilusión que presenta el capitalismo de acceso a la vivienda, pero a través del negocio, de la mercantilización, hoy se caen a pedazos en el mundo entero de lo que fue las burbujas inmobiliarias que dejó a millones, por ejemplo, de estadounidenses sin vivienda. Están viendo en carpas, compatriota. En carpas y en casitas rodadas. Viendo las casas desocupadas, pero sin poder acceder a ellas, porque es un negocio. Acuérdense que las cosas tienen fin. Se terminó el segundo segmento. Vamos a recordarle a los usuarios Pueblo Espacio 221, agradecerle a esa red de medios comunitarios que está con nosotros y a la emisora de la Asamblea Nacional y, por supuesto, a Vive, el canal del Poder Popular. Vamos a identificar el canal y luego regresamos con el tercer y último segmento donde vamos al debate del contenido de las leyes. Pueblo, 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 par la asamblea con las bases, me la juego, esa es la idea. La asamblea pa'l pueblo, el pueblo pa' la asamblea, el pueblo despierta, la asamblea guerrea. Pueblo, 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 pa' la asamblea con las bases, me la juego, esa es la idea. ¡Gracias!